Lurrit tenía razón. Si algo caracteriza a los suecos es la eficacia y el orden, pero tampoco es para asustarse. Cada cosa en su sitio, y todo en su justa medida, resumen la manera de ver la vida de los habitantes de un país en el que su capital, Estocolmo, es la mejor muestra. Bienvenidos a la República Independiente de Suecia. Eh, eh, pues no, que me parece que te estás liando, eh, que no, que no. Que Suecia es una monarquía constitucional, que aquí hay mucho diseño y muchas prisas, pero la cultura de verdad se aprende leyendo. Como yo. Muchas gracias, José María, por tu aclaración, pero era un chiste. Yo que soy políglota por naturaleza y además me he documentado, he encontrado las palabras claves para definir este país. Lagón y onen ojreda. Lagón significa ni mucho ni poco. Y onen ojreda quiere decir que todo y cada cosa en su lugar. Así que tranquilitos, haciendo cola, sin apresurarse, que lo de hacer cola aquí es una tradición muy importante. Así que no nos pongamos nerviosos. Tac, Íñigo, que para que nuestros espectadores lo tengan claro, quiere decir gracias o por favor. Ya ven, una palabra muy recurrida y multifuncional y quizás la única en sueco que tengan que usar. Aquí casi todo el mundo habla inglés, incluidos los niños. Así que muy interesantes tus clases, José María, pero ya ves que no son imprescindibles. Pero les sigo contando. Un tecio de Estocolmo es agua. La ciudad está formada por 14 islas con sus correspondientes lagos y canales. Pero a diferencia de la ciudad de Venecia, aquí en estas aguas uno puede bañarse, puede pescar. Eso, naturalmente, si el tiempo lo permite, claro. Y si usted viene en junio o julio, por ejemplo, usted podrá hacerlo, bañarse o pescar en estos canales durante todo el día y toda la noche. Porque aquí hay luz 24 horas. Es lo que aquí llaman las noches blancas. Que no quiere decir ni mucho menos que usted tenga que quedarse la noche en blanco. No, no, que va. Sino que durante 24 horas tendrá luz. Esto es una maravilla, hombre. Para llegar a la capital sueca, solo tiene que coger un avión de cualquiera de las compañías que vuelan hasta aquí. Ojo que también las hay de bajo coste. Desde España, el vuelo dura 4 horas y media y, una vez en tierra, tiene diferentes opciones, como el autobús o el taxi, para llegar al centro. Le recomendamos el Arlanda Express, un tren que en 20 minutos y por solo 200 coronas, le deja en el centro tan ricamente. Ah, un dato importante. Aunque estamos en la Unión Europea, los suecos siguen conservando su moneda autóctona, la corona sueca. Bueno, y una vez en el centro de la ciudad, este es el mejor sitio para pasar un buen rato. ¿Y dónde dirán ustedes que estoy? Vamos a ver. ¿En una galería de arte? ¿En el Museo de Arte Moderno? Pues les voy a dar una pista. Tiene 109 kilómetros de longitud y es la galería de arte más larga del mundo. Y no les puedo leer más. Un, dos, tres, responde otra vez. Muchas tags. Gracias otra vez. Nos encontramos en el metro, que además de agradable y cultural, es una de las mejores maneras de desplazarse por una ciudad formada por islas, algunas de ellas peatonales. Y para ampliar su cultura estocólmica... Perdona, Pepe, que te interrumpa, pero no es ni estocólmico, ni estocolmiense, ni estocolmiano. Es olmiense. ¿Lo has entendido? Olmiense. Nada de estocólmico. Íñigo sin insultar. No, Pepe, no. Si no es un insulto, ni mucho menos. Olmiense es el gentilicio de Estocolmo. Eso. En fin, a lo que iba. Que para ampliar su cultura olmiense o de Estocolmo, les informamos de que puede sacarse una Stockholm Card, o Stockholm à la carte. Que no es una carta de vino, sino un pase para 75 museos y atracciones, y que incluye el transporte público gratis, como en este caso. Llegamos a nuestra primera parada. Pero me debe pasar sinysstenes. Así que él va a la carta.